¡Aquí grabando este video en mi cuenta con papá! Aquí nos encontramos en el municipio de Bogotá, donde hay mucha gente haciendo sus compras. Aquí nos encontramos en el municipio de Bogotá. Aquí visitando el lindo municipio de Jopatán. El día de hoy, vengan con nosotros y todos los problemas que están faltando es que miren la clave, miren la rosa. Hoy vamos a ayudarles con otra clave.